Escúchame, Redentor Pon tu mano en mi corazón Libéralo de amarras Para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir tu camino Entregarte mi voluntad Para encontrar en tu fuente La verdadera y eterna paz Escúchame, Redentor Pon tu mano en mi corazón Libéralo de amarras Para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir tu camino Entregarte mi voluntad Para encontrar en tu fuente La verdadera y eterna paz Me uno a tu corazón Uno a ti, mi pensamiento Me sostengo en tu mirada Para encontrar la luz No me separo de ti Manténme siempre a tu lado Ilumina mi camino El que lleva la redención Escúchame, Redentor Pon tu mano en mi corazón Libéralo de amarras Para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir tu camino Quiero seguir tu camino Entregarle mi voluntad Para encontrar en tu fuente La verdadera y eterna paz Hoy me vuelvo hacia ti Maestro del perdón Enciende la llama viva Dentro de mi corazón Borra de mi memoria Lo que me separe de ti Yo sé que eres la vida La verdad y el amor Camino detrás de ti Con fe y sin temor Los barrancos son profundos Pero en tus huellas Segura estoy Misericordia, Redentor Pon tu mano en mi corazón Libéralo de amarras Para que escuche tu ardiente voz Quiero seguir tu camino Entregarle mi voluntad Para encontrar en tu fuente La verdadera y eterna paz Misericordia, Redentor Misericordia, Redentor Misericordia, Redentor Escúchame Redentor Escúchame Redentor 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 Redentor